¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy mi Técnolo 10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente estamos en un vídeo muy especial, ya hemos llegado a las 5600 victorias. Así que lógicamente como cada vez que llegamos a 100 victorias más subimos un vídeo, pues como no, os traigo por aquí el vídeo de la victoria 5600. Quiero anunciaros algo gente y es que el día 9 de agosto vuelve a salir el modo de juego de brincos selváticos. Que si os acordáis hace poco subí un vídeo que se llamaba... Me he hecho 222 victorias en un solo directo sin dormir. Pues sí, efectivamente el día 9 de agosto voy a ir a intentar superar esas victorias. Así que nada, si queréis seguirme por Twitch, pues por ahí estaremos, ¿no? La verdad es que es complicado prepararse para esto, pero yo creo que podemos conseguirlo. Estaré con Animal Echo también como la anterior vez, intentando hacernos 250 victorias sin dormir o 300, no sé cuántas nos haremos. Y nada gente, me callo ya un mes, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Buah, es que no hay snipers en esta partida. Nada, vamos para adelante. Vamos para la victoria 5600, gente. No voy a salirme porque si me salgo va a entrar todo, ¿sabes? Ni de coña me salgo. Vamos allá. A ver, esto por aquí. Vale. Me vengancho principal para la victoria 5600 porque es más divertido los modos y tal. Son más... Son diferentes, ¿sabes? Los otros todo el rato es lo mismo, todo el rato. ¿Por qué va por la derecha esa? Vale, perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Vamos allá. Podría verte mucho más jugando show principal. Es mucho más entretenido y no se repiten las pruebas. Sí. A ver, podemos jugar show principal. Si me da igual realmente, no sé. Aparte son más cortas las partidas. Así que yo creo que sale rentable. Me he hecho 4 o 5 partidas en 1 hora y 20 minutos. Es una fumada eso. En show principal son 6 por hora de partida. Yo creo que sale más rentable jugar show principal, la verdad. No sé por qué juego el otro modo, sinceramente. El otro modo mola por si quieres aceptar un tiktok en algún modo de otras pruebas, ¿sabes? De medievales y tal. Está bien, pero no sé. Hace un montón que no juego un templo perdido. Hace como 3 o 4 días que no lo juego fácilmente. O sea, no tocan templos. Diego, gracias por el Prime. Bienvenido. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias por la sub. Grande, Diego. Muchas gracias, bro. Por el apoyo. Eliminados 8, 16. Vale. 11, 12. Que dan 4 más. Que dan 3. Hostia. Esto de aquí, putada, esto. 14, 15 y 6. Vale, perfecto. Vamos allá. Bien, bien. Esta semana llevo 76 victorias. ¿No tienes un programa anti-snipe? Sí, sí, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. En esta partida ni nadie, en esta partida. Una pregunta, que es lo que si la ruleta cae, Legendary, ¿qué pasa? Legendary es un juego de mínimo 20 euros de Steam, valatorio. A ver, también os digo. Twitch está bugueado y a veces cuenta la sub por 2. Solo tenéis una ruleta que es la primera, ¿vale? O sea, es la segunda ruleta que sale. Es por culpa de Twitch. No puedo hacer nada. Es que hay subs que salen dos veces y otras que solo salen una. Es un poco F eso. Javi Serrano, gracias por el Prime. Bienvenido. Gracias. Vale, vamos a pillar ventaja a la gente. Uy, uy, uy. Vale. Ocho muertos ya. Venga, va, morid. Uno más. Perfecto. Vale, vale, va. Vamos allá. Esta es la cuarta prueba ya, ¿no? Se ha ido uno en mi cara. Puedo ver si eran dos bolas. Ah, una bola solo. Perfecto. Oye, molan un montón la esquina. Está guapísima. Me flipan los gorros estos de pulpo. Hola, que eroro. ¿Qué tal estás? Me dedicas una victoria. Grande Hugo. Gracias por los 100 bits. Muchas gracias. Bueno, te dedico esta ronda. Esta ronda te la dedico, bro. Es muy difícil pasarla, la verdad, con una bola. Me va a costar un poco pasarla, pero bueno. Literalmente, si sigues la bola, ya está. Ya no hace falta hacer nada. Simplemente sigues la trayectoria de la bola. Bueno, esa no porque va a volver esa. Pero, no sé. Es muy fácil, tío, esquivar esto. Vale. Voy a tocar final de 15 o una prueba más. No sé. A ver, si toco una prueba más, me viene bien. Para que el vídeo dure más. A ver, una prueba más antes de la final. Templo perdido. Ojo. Templo de 15. Bueno. Bueno, 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 bueno. Hostia. Aquí se puede liar. Aquí se puede liar por el body. Aquí va a haber un bodyblock que flipa. Sí, hace que no juego templo, pero muchísimo. Vale, voy a confiar en que... Bueno, salgo a la derecha. Voy para la derecha. Espero que sea a la derecha. Carlos, gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Nice. Vale. ¿Por qué me choco? Ah. Pues... Esto debería ser ya recto hasta el final, yo creo. Y como no sea, me rayo. Vale. Vale. ¿Será a la izquierda? Hostia. Buenísima. Es mía. Es mía. Victoria 5600. Bien jugado. Hola, Mario. Ojo, se viene. Celebración. De la victoria. Ojo. Me quito hasta la cámara para la miniatura. Bueno. Perfecto. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Victoria 5600. Vale, pues seguimos. Realmente, me quito la cámara, pero se ha quedado el mando a la derecha, así que no ha servido para nada. Pero bueno, da igual. No, 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 no.